Y fíjate, Guadalupe, que es lo que han pretendido desde el viernes hasta esta fecha, desacreditar el fallo en base a la sana crítica por parte de los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli. Las campañas, la matriz de algunos medios de comunicación o de opinión pública, va enfocada en desacreditar a estos tres juristas de trayectoria, de experiencia. Por supuesto, les valió este cargo, un cargo de carrera en materia de justicia. Ser los encargados, precisamente, de tomar una decisión en relación a este caso. Sobre estos grupos, sobre estos autoproclamados voceros de sociedad civil, conversamos con el abogado Roniel Ortiz, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, pero también con dos de los copartidarios del exmandatario, personas que estuvieron siguiéndolo muy cerca durante esta carrera y también durante su campaña como alcalde del Distrito Capital. Les hablo de Sergio Gálvez y también de Alain Sedeño. Escuchemos qué tienen que decir sobre lo que está ocurriendo. Adelante. Las personas ignorantes, uno les puede aceptar que digan o opinen lo que les dé la gana, porque ese es su propio problema, ¿no? Nosotros como hombres de ley sabemos y los abogados que están ahí saben que tienen que cumplir con los requisitos que el código establece. Vamos a ver si ellos cumplen con los requisitos de la casación y vamos a ver si cumplen con los requisitos de un juicio de anulación. Si ellos cumplen con los requisitos, vamos avanzando. Si no cumplen, lamentablemente, lo van a desechar. Luego de... Que no somos abogados, lo único que esperamos es una sentencia y sabemos que en los tribunales es donde se prueba o se desaprueba cualquier caso. Ahí la verdad fue que Ricardo Martinelli salió absuelto. Así que como panameño y como demócrate que soy, tenemos que aceptar ese veredicto y tenemos que decirle al pueblo que tenemos que seguir adelante trabajando por nuestro Panamá. Son grupos pagados, financiados por la oligarquía rancia de este país que siempre ha sido el enemigo permanente de Ricardo Martinelli. Territorio, los ricos son los menos en este país. Aquí los más son los pobres, la clase media, los pobres, que están de acuerdo 100% con Ricardo Martinelli. Y el día que quieran me di fuerza, que me avisen. El día que ellos quieren ir por Calle Arriba, nosotros por Calle Abajo, Calle Abajo nosotros y Calle Arriba ellos, vamos los dos grupos, vamos para la calle, para quién mete más gente. Y los reto, reto a todos esos movimientos de vividores independientes como es Movín, esos movimientos los cuales no representan a nadie, ni son escogidos ni juramentados por nadie. Son movimientos trasnochados que nacen con dos y tres personas ricas en este país. No tienen representatividad ante la sociedad. Pero yo les reto, el día que quieran hacer una concentración en la calle, bueno, vamos a la concentración de la gente que va con Ricardo Martinelli y la burguesía de este país, para quién mete más gente. Veamos fuerza en la calle, vamos para la calle los dos si quieren. Guadalupe, la apreciación entonces de juristas, pero también de diputados que han acompañado este tiempo al expresidente Ricardo Martinelli sobre una investigación que nació mal y terminó mal. Así fue la consideración de acuerdo al Tribunal de Juicio Oral que el pasado viernes declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli. De igual forma, no probada la teoría del caso que pretendían al menos siete fiscales del Ministerio Público que esa noche, algunos de ellos salieron por la puerta trasera sin poder sustentar o por lo menos dar a conocer si en próximas fechas apelarán a esta sentencia. Lo cierto también es que estos grupos es lo que pretenden desacreditar al Tribunal de Juicio Oral por un trabajo que según los entrevistados no supo hacer la Fiscalía y lo que supo hacer se manipuló. Vamos con usted. Adelante.